Hola buenas, aquí Skull y hoy tenemos Ark Survival Evolved. Bueno pues, ¿qué es este juego? Pues este juego es un survival, pero con dinosaurios. Yo creo que es algo muy interesante, podemos adiestrar dinosaurios, podemos ponerles monturas, montar en ellos, utilizarlos, volar con dinosaurios voladores, ir bajo el agua con los peces dinosaurios y los megalodones y cosas así. Y bueno, no vamos a entrar en muchos más detalles, vamos a hacernos un personaje y vamos a empezar ya a darle caña al juego que yo creo que os va a gustar. A ver, tamaño de la cabeza, aquí podemos hacer aberraciones porque si os fijáis podemos hacer aquí, vamos, si lo ponemos todo al máximo, hacemos aquí a Popeye el marino en un momento y no, no, no. Venga, vamos a hacer algo ya en plan en serio, lo vamos a dejar así más o menos bien, vamos a poner las cosas más o menos equilibradas, más o menos por ahí, la anchura de la cabeza la vamos a dejar también un poquito menos, la altura igual también. Y vamos a ver, manos, las manos tiene unas pedazos de manos el tío, increíble, eh. Vamos a reducir también un poquito la parte superior del brazo, que está demasiado avanzado, tamaño del cuello igual, longitud del cuello la vamos a dejar así. Ahí está, ahí está, los hombros ahí separados o juntitos, los vamos a poner un poquito más separados, así un poquito más juntos que digan. Y la cadera lo mismo, más finito de cadera, un poquito menos de torso, la altura la vamos a mantener, la profundidad se la bajamos un poco. Vamos a hacerle así, ahí, ahí, y los pies más pequeñitos, vale. Y con eso ya está, ya solo nos faltaría el color de la piel, lo podemos hacer negro como el tizón, amarillo incluso, o morenito. Podemos hacer también un caminante blanco, ¿no? Pero yo creo que vamos a dejar ahí un término medio. Vamos a ver, algo así está bien. El color del pelo, el color del pelo podemos hacer tres cuartas, yo lo pondría así oscurito, y el color de los ojos que aunque no se ve, vamos a intentar verlo, que da hasta miedo la cara, madre mía. Vale, el color de ojos lo vamos a poner más tirando a marroncito y ya está. Vale, lo que pasa es que tiene una cara de malo y está arrugado como él solo. Y se va a llamar Skull, ¿cómo no? Vale, pues vamos a ir a la zona sur. Podéis ver aquí en el mapa, este es el mapa. Vamos a ir a la zona sur, o no sé por dónde ponernos este. La zona este está bien. Venga, pues vamos a crear aquí un nuevo superviviente en la zona este. Nos vamos a poner aquí en esta zona que es como una especie de península. Y así solo nos pueden entrar bichos por un lado y el resto solo serían bichos acuáticos. Y para empezar nos va a venir bastante bien. Así que venga, vamos al lío. Vale. Bueno, pues vamos a aparecer aquí rodeados ya de dinosaurios. Nada más empezar tenemos un dilofosaurio aquí. Que nos va a atacar como no nos vayamos de aquí. Mira, ya viene a por nosotros. Bueno, hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado, pero vamos, espectacular. Bueno, corre. Ya está, vale. A correr. Bueno, ahí tenemos algún dinosaurio que otro. Vamos a ir cogiendo por aquí. La cosa es a ver el mapa. Espérate que cargue. Y estamos... No sé ni dónde estamos ahora mismo, porque no me lo marca el mapa. Vale, esto lo tendríamos que ver, porque como estamos siempre jugando en servidores y demás, normalmente te marca la posición en el mapa. Así que lo que vamos a hacer ahora es... Ya más adelante lo cambiamos. De momento podemos ir tirando así. Yo creo que por aquí más o menos estamos bien. Tendríamos que encontrar la zona de la isla. Que os comentaba. Vale, yo creo que por aquí más o menos estamos bien. Vale, vamos a coger unas cuantas piedras por aquí. A ver si encontramos alguna piedra que otra. Por aquí tiene que haber... Ahí está, piedrecitas. Vamos a coger más piedras. Que piedras nos van a hacer falta unas pocas. Y vamos a romper por aquí un poco de madera. Y alguna cosita más así... A conseguir materiales. Vale, tenemos un nuevo nivel. Que lo vamos a ver ahora mismo. A ver, le vamos a subir el peso. Que ahora al principio es lo que más necesitamos. Y ya tenemos recetas que aprender. Vamos a aprender el hacha y la hoguera. Que yo creo que es lo más importante. Y vamos a ver si ya las podemos hacer. El pico nos lo podemos hacer ya. Y con el pico ya nos podremos hacer el hacha. Que solo necesitamos sílex. Así que equipamos el pico. Venga, vamos allá. Y ya con esto vamos a coger mucha paja. Que nos va a hacer falta. Y si le damos alguna piedra por ahí... Que ahora mismo no sé dónde hay alguna piedra. Y no quisiera adentrarme mucho en la... Vale. Por ahí tenemos algún bichete. Yo necesito una roquita. En verdad la roca me vendría muy bien. Bueno, vamos a ver. Porque por aquí parece que no hay nada. Bueno, estamos cansados. Nos podemos ir haciendo alguna antorcha o algo así. Es que necesito una piedra, eh. Y también lo que tengo es hambre. Pero como hemos cogido algunas vallas... Podremos comer algo. Vale, eso está bien. Pero por aquí no veo nada. Necesitamos una roca, eh. Mira, tenemos aquí... Un dodo. Y tenemos aquí un compisaurio. Y otro compisaurio. Que nos va a atacar. Como no nos larguemos de aquí. Pero ya. Vale, tenemos aquí una roca. Esta parte me gusta más. Bien. Vamos a ir comiendo ahí dándole al 3. Tenemos muy poco, pero bueno. Algo es algo. Vale. Tenemos ya un poquito de Silex. Y con esto nos podremos hacer ya la... El hacha. Vamos a hacer también el campfire. Y la antorcha. Y nos vamos de aquí que los compisaurios me atacan, eh. Bueno, pues atacadme más. A ver si a estos me los cargo, que me van a dar carne. Y la carne me va a venir muy bien, eh. Bueno, uno menos. Y nos vamos a hacer la hoguera. Vamos, no la vamos a hacer. No, no la hemos hecho, si no me equivoco. Así que la vamos a equipar. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner la hoguera por aquí mismo. Que le podemos meter aquí un poquito de madera. Que no tengo. No sé por qué no tengo madera. Pero bueno, podemos echarle paja. Y podemos echarle la carne. Y que se vaya haciendo, ¿vale? Una antorcha la voy a equipar por aquí. Bueno, pues si vienen, pues me los cargo. Esto es así de simple. Vamos a echar ahí más carne. Y que se vaya haciendo, ¿vale? A ver si sale ya. Muy bien. Pues esto ya nos lo podemos comer. Si no me equivoco. Vamos a subir. Vale. Pues muy bien. Hemos subido otro nivel, así que más peso. Y vamos a empezar a prender estructuras. Prendemos el cimiento y la puerta. Vale. Vamos a ir haciendo cimientos. A ver cuántos podemos hacer. Necesitamos madera. Y paja. Vale. Esto es fácil de conseguir. Solo tenemos que talar árboles. Así que vamos a talar unos cuantos por aquí. Vale. Pues ya podemos hacernos aquí algunos cimientos. ¿Vale? Vamos a hacer... Vamos a fabricar por lo menos tres. Y ahora cuando estén aquí fabricados, nos los equipamos en el tercer botón. Lo ponemos por ahí así. Perdón. Me he agachado. Y lo ponemos por aquí. Vamos a poner ahí los tres. Y vamos a hacernos ya paredes. Bueno, nos vamos a hacer esta. Y esa. Y creo que hemos subido un nivel, que podemos subirnos más peso y podemos aprender ya las paredes y el techo. Y el saco de dormir también lo vamos a prender, que así podemos reaparecer en la zona. Vale. Pues nos vamos a hacer... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete paredes. Siete paredes. ¿Qué tenemos que hacer? Una, dos... No sé si me deja fabricar más. No. No tengo ya materiales. Necesito más fibra. Vale. Pues lo vamos a equipar por aquí. Míralo. Tenemos aquí otro amiguete. Esto va a estar siempre petado, ¿eh? Vale. Vamos a usar esto. Vamos a poner la puerta por aquí. Vale. Y ya podemos entrar y salir. Vamos a coger un poquito más de carne. Y la vamos a equipar aquí en el cuarto botón. Y nos vamos a ir... Vamos a beber aquí un poquito de agua. Que podemos beber agua de aquí del mar. Que no pasa nada en absoluto. Y necesitamos fibra. Para fibra simplemente tenemos que... A ver... La cosa es que no vemos nada en absoluto. Tenemos que coger estas plantas que nos dan vallas que podemos comer. Y nos da fibra. Así que venga, vamos a coger unas pocas por aquí. Y a ver qué tal. Míralo. Qué más hate el dinosaurio aquí. Lo podíamos tamear, ¿verdad? Pero es que todavía no tenemos arco ni nada. Somos unos tiesos de narices. Vamos a coger más por aquí. Vale, yo creo que con esto de momento podemos tirar. A ver... Aquí estamos. Y yo creo que con esto ya podemos hacernos paredes. ¿Cuántas estamos haciendo? Dos... Y me he quedado sin paja. Pues... Vamos a por paz-paja. Que no se ve nada en absoluto. Madre mía. No sé dónde hay árboles. Y de aquí tenemos uno. Vale, pues ya estamos haciendo aquí... Todos los muros que nos hacen falta. Vámonos corriendo. Como estamos construyendo no podemos correr. Pero sí que podemos irnos acá. Acercarnos todo lo posible. Y ahora ya en cuanto estemos aquí entramos. Vale. Y ahora colocamos aquí los muros. Que he hecho uno de más. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, ya tenemos una mini protección. Y ahora habría que hacer los techos. Techos. Podemos hacer... Otro más. Y vamos a equiparlo también en el inventario. En cuanto salga. Y lo ponemos aquí. A ver que se ponga ahí donde quiero ponerlo. ¿Y qué me falta? Me falta más paja. Vale. Pues a ver si tenemos algún arbolito cerca. Este mismo nos vale. Tenemos ya el pico a punto de destruirse. Que lo podemos reparar. Pero bueno, cogemos un poquito de madera. Y listo. Tengo aquí un nivel también que podemos ya mejorar. Y no vamos a esperar más. Lo vamos a mejorar. Ya mismo. Más peso. Y de ahora asignamos. Ahora vemos tranquilamente los puntos que le vamos a asignar. Que me quiero meter ahí ya en la minibase. Por lo menos que estemos medio a salvo. Que no es que vayamos a estar a salvo del todo. Esto se ha quedado ya sin nada. Así que le podríamos meter aquí un poco de madera. Y encender el fuego. Que por lo menos veremos algo. ¿Vale? Cerramos aquí. Y ya podemos cerrar nuestra puerta. Y quedarnos aquí dentro. Vale. Lo que voy a hacer ahora es. Un nuevo campfire aquí dentro. Vale. Vamos a ver. Hoguera. No la puedo fabricar. Porque me falta básicamente de todo. Bueno. Pues vamos a subir los skills. Y vamos a hacernos ya una lanza. Y un garrote. Que nos va a venir muy bien. Luego nos queda un punto de engrama. Así que no hay problema. Vale. Pues lancita que te crió. A ver. ¿Qué me falta? De todo. Y es que todavía es de noche, macho. Bueno. Vamos a coger por aquí la carne que está hecha. Bueno. Pues vamos a picar aquí. Que Silex no me hace falta. Me hace falta piedra. Y la piedra se coge mejor con el hacha. Vale. Una roca menos. Venga. Fabricación. Campfire. Fábricalo. Y el saco de dormir. Necesito fibra y piel. Piel casi no tengo. Eso es un poco malo. Pero bueno. Vamos a colocarlo por aquí mismo. Vale. Y aquí que más tenemos encima. Tenemos 49 de madera. Que lo que podemos hacer para que no ocupe espacio en el inventario ni pese. Vamos a meter ahí en el campfire. Y vamos a meter también... Y vamos a meter también... Mismamente la piel. Que no la quiero perder. Ay. No me deja meterla. Qué lástima. Bueno. Pero la paja sí la podemos meter ahí. De momento. Y ahora lo que podemos hacer es... Ir gastando un poquito de comida. Que ya tenemos un poco de hambre. Ya se está haciendo de día. Bueno no. Ya estamos en plena noche. No sé qué hora es. Ni cómo se ve eso. Pero bueno. Da igual. Vale. Vamos a ver. El caso es que ahora se ve mejor. Bueno. Necesitaríamos matar algo para tener más nivel. Más fiel. Porque ahora mismo... La cama nos vendría estupenda. Para poder volver a algún lado. Y bueno. Y la lanza nos la podremos hacer ya. ¿No? La lanza que nos pide. Fibra solo. Pues vamos a por un poquito de fibra. Y nos hacemos la lanza. Vale. Tres. Tendríamos que hacer cuatro o cinco lanzas. Que sería lo... Lo interesante de hacernos. Ahí ha pasado algo. Vale. Hacemos ahora las lanzas. Un par de ellas. Y el garrote también nos lo hacemos. Vale. Y ahora ya nos podemos equipar la lanza. Que oye. No es tontería. ¿Eh? Vale. Y el garrote también nos lo podemos equipar. Equipamos aquí también la carne. Vale. Esto contra este no me voy ni a... Ni lo voy a intentar. Porque ahora mismo en el nivel en el que estamos. Iba a conseguir morir. Rápidamente. Es lo único que iba a conseguir ahora mismo. Así que bueno. Vamos a ver si tenemos por aquí... Vale. Podemos intentar hacernosla con el dilo. Vale. Pues no la hemos hecho. Vamos a dar con el pico. O sea con la... Con el hacha que nos da más piel. Y a lo mejor con suerte. Con lo que hemos cogido. Ya tenemos para hacernos la cama. Que no vendría mal. Mira. Tenemos aquí una tortuga gigante. Mira que maja. Bueno. ¿Esto cómo va? Apagamos el fuego. Cogemos la carne. Cogemos la madera. Y cogemos el carbón. Y eso lo vamos a demoler. Que ya no lo creemos para nada. Vale. Así que vamos a entrar aquí. Cogemos esto. Echamos eso ahí. Y echamos la carne cruda aquí. Y que se vaya haciendo. Y vamos a hacernos... ¿Qué nos falta? Más piel nos falta todavía. Madre mía. Falta más piel y más fibra. No damos abasto, eh. Bueno, ya se está haciendo de día. Vamos a ver si con la lanza matamos algún bichete más. Y nos podemos hacer la cama. Mira, tenemos aquí otro dilo. Bueno, se nos ha roto una lanza. Vale. La tenemos ya. Un subido encima del nivel. Yo creo que con esto... Suficiente. Ahora nos tenemos que hacer más... Pero ¿quién me ataca? Anda. ¿Dónde está? Bueno, me va a matar, eh. No está cerca, eh. Cuidado con esto. Que ahora mismo somos totalmente vulnerables. Nos ha reventado ahí el bicho ese. ¡Buff! Vámonos, vámonos. A ver si entramos aquí. Bueno, podemos comer. Vale. Tenía que haberme puesto a comer antes, eh. Bueno, pues a ver si ahora podemos hacer ya la cama. Que sin cama estábamos un poco perdidos, eh. Eso era un temazo. No estaba ahí apurando. Vale, ya tenemos el saco de dormir. Y lo vamos a poner por aquí. En donde podamos. Vale. Perfecto. Pues ya, bueno. Esto ya es de otra manera. Voy a beber un poquito de agua. Y vamos a subir otro nivel. Vamos a seguir subiendo peso de momento. ¿Y qué vamos a aprender ahora? Pues ahora vamos a aprender una caja donde guardar las cosas. Y deberíamos aprender... Y deberíamos aprender... La cama ahora mismo me da igual. Ya tenemos esto. No sé. De momento vamos a guardar puntos. Y la caja la voy a intentar hacer ya. Vale. Que me falta solo madera. Creo que tengo en la hoguera para aburrir. Bueno, para aburrir no. Tenemos un poquito, ¿no? Entonces... Vale. Apagamos esto y podemos hacernos ya la caja. Y podemos quitarnos de encima la madera. Que nos quita bastante peso. Y vale. Vamos a colocar esto. Y lo vamos a colocar aquí mismo. Así que aquí ya podemos echar dentro las cosas importantes. ¿Vale? La carne como se pudre la vamos a hacer. Antes de nada. Esto lo voy a guardar por aquí. Esto también. Esto también. Esto lo voy a llevar encima. La piedra también la guardo. Que llevo bastante peso de piedra. Y vale. Vamos a echar aquí la carne. Que la vamos a hacer. Para que no ocupe espacio. Y vamos a ir por aquí ahora. Sí, a dar una vueltecita. A ver los dinosaurios. Vale. Pues tenemos a esta. Que nos da quitina. La quitina nos va a venir muy bien, ¿eh? ¿Tú dónde ibas? A ver. ¿Esto qué es? Nivel 3. Matar a uno de estos es complicado. Cuanto menos. Pero cuanto menos. Bueno. A ver. Amiguete. A ti te podemos intentar matar. Pero es que todavía es muy temprano. Tenemos que seguir cogiendo recursos. No podemos atacar corriendo. Que eso es un poco para atrás. Bueno. Pues no lo hemos conseguido, ¿eh? Hemos gastado ahí recursos. Para nada. ¿Y qué necesitábamos para la lanza? Madera y siles. Bueno. Necesitamos de todo. Vamos a coger bastante. Muy bien. Ya tenemos 3 lancitas. Que esto ya es otra cosa. Para enfrentarnos a cualquier amiguete. Y otro nivel más que subimos. Que eso sí que me gusta, ¿eh? Vale. Volvemos ahí a la base. Que la tenemos aquí cerquita. A la base. Si es que podemos llamarla base. Tal y como está ahora mismo. Pero bueno. Vale. Vamos a ver qué podemos aprender. Vamos a subir peso. Que siempre hay que... Ahora al principio hay que cargar mucho. Y deberíamos aprender ya... Cimiento de madera. Y parece madera que no tengo puntos suficientes. Bueno. Pues cimientos de madera. Y vamos a ir cambiando los cimientos a madera. Mientras subimos de nivel. Vamos a ver. Entra aquí. Vale. Pues cimiento de madera. Madera. Necesito fibra y madera. Muy bien. Fibra tengo aquí. Va a ser que no. De fibra. Es de lo que más pelados estamos ahora mismo, ¿eh? Así que bueno. Eso es un poquito... Estamos un poquito... Chunguetes. Vale. Vamos a guardar aquí la queratina o la quitina esta. Que esto nos va a venir muy bien luego más adelante. Y es muy difícil de encontrar. Vale. Vamos a guardar por aquí cosas. Esto es fácil de conseguir todo. Así que vamos a coger... Mucha fibra. Mucho material. O mejor aún. Vamos a ver al dinosaurio aquel. Me apetece verlo. Miras aquí. Esto como te dé una leche te destroza, ¿eh? Pero te destroza, vamos. Tenemos ahí el volador. Todos estos le podemos hacer una silla y los montamos. Bueno. Este que me quiere matar. Pero bueno. Que yo también estoy aquí... Ya con la lanza estoy preparado y esto ya se ve de otra forma, ¿eh? Vale. Hace falta un arco ya, ¿eh? Lo antes posible. O sea que... Vale. Comemos un poquito. Bebemos agua. Y muy bien. Pues yo creo que esto es una buena toma de contacto para... Para Ark. Decidme a ver qué os parece el juego. A ver si os gusta. Si queréis hacemos una serie de... De esto. Obviamente ya si lo hago serie ya... Vamos a cambiar un poco las estadísticas para que se recolecte más rápido. Porque es que esto es muy lento, ¿no? Y le vamos a poner también ayudas. Porque ahora mismo en el mapa no vemos dónde estamos. Y nos ayudaría bastante saber la posición en la que estamos. Que eso todo se puede activar en el modo local. Así que lo activaremos y lo prepararemos para que... Para que podamos subir y hacer una serie un poco mejor, un poco más fácil. No mucho tampoco. Porque tampoco me gusta a mí la idea de que sea esto, ¿sabes? Un paseo. Pero, hombre. Más facilito de lo que está ahora mismo, sí. Y nos haremos ya nuestra casa. Que podemos llegar hasta hacer metal. Podemos tener armas. Nos podemos ir a explorar en cuevas. Y ya podríamos hacer... Tener una granja. Un Jurassic Park. Y vamos a tener. Así que, bueno. Yo espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like. Y nos vemos en el siguiente. Chao.